Hola, les va, ¿cómo están? Hoy les quería hablar sobre del otro lado del cover. ¿Qué quiere decir del otro lado del cover? Quiere decir que además de hacer cover, uno a veces por el cover, elige un cover porque le gusta y expresa sus sentimientos y hace ese cover ese día porque ese día estaba para hacer ese cover con ese estado de ánimo y entonces elige esa canción para hacerla en su versión el cover. Lo mismo pasa, uno busca, tiene muchas canciones bonitas que a uno le gusta hacer como versión de cover pero busca, quizás ese día hizo esa porque estaba con ese estado de ánimo. Pero del otro lado del cover me refiero a cuando uno toca un instrumento y lo aprovecha para componer, ya sea componer con letra de música o componerlo desde el punto de vista música solo. Hay muchos que a través de acordes y de las notas musicales expresan, porque las notas son una expresión literaria musical, entonces hay muchos que se dedican a expresarlo de manera instrumental. A mí, por ejemplo, en mi caso me gusta poner letra de música. Siento que al escribir vuelco, vuelco lo que siento en ese momento, por supuesto no lo hago todos los días, pero es cuando uno tiene esa gana de volcar algo a través de la música, de la herramienta, en este caso de la guitarra, quiere volcar esa sensación de lo que le está pasando en letra y música. Entonces ahí uno busca. Y está el otro que lo hace, como dije antes, a través solamente de la interpretación solo musical. Yo todavía no las pude subir porque las tengo que registrar. Solamente quiero que una, sube. Pero bueno, lo importante es sentir esa sensación de que es una herramienta importante el volcar en nuestro instrumento lo que sentimos. Porque el componer nos ayuda a soltar todo eso que está adentro y uno se siente bien. No lo hace todas las veces, sino cuando tiene esa sensación, esa necesidad de hacerlo. Y a menos que uno lo haga para otros, que también es muy lindo, porque a veces hay gente que no tiene, o no le interesa, o no nunca tocó ningún instrumento y tampoco tiene quizás la facilidad de palabras como para hacerlo. Entonces a veces quiere regalar un tema a alguien y dice, uy, no me harías una letra y una música para tal persona. Entonces le da todos los datos. Pero sacando eso, a uno lo que le interesa es saber que del lado del cover, que también es una expresión, como dije, porque por el cover uno vuelca su estado de ánimo, porque hoy subí esa canción porque estaba con ese estado de ánimo, más allá de que me gustaba, está al lado de la composición personal que cada uno le quiera hacer. ¿Por qué? Porque yo por lo menos, como dije, lo hago en letra y música y está la otra persona que lo hace y lo vuelca a través del idioma musical, que es la parte instrumental, porque uno a través de la música, por el sonido de la música, si uno lo nota muy alegre, muchas veces escuchamos instrumentos solos que el compositor dice, uy, estaba alegre porque le da ese colorido. Pero también cuando escuchamos una composición más tenue, con algunos matices grises, el compositor estaba en un día gris, como solemos decir. Pero es una expresión y es una linda manera de devolcar todo lo que nos pasa. Es una linda herramienta que nos brindan los instrumentos, cualquiera sea el que toquemos. Así que bueno, eso es lo que les quería hablar del otro lado del cover.